Y se ha confirmado esta noticia en desarrollo, la Federación Mexicana de Fútbol ya emitió un comunicado con la resolución sobre el tema de Maribel Domínguez y se confirmó que hubo suficiente evidencia de falta de liderazgo y conductas inapropiadas que se contraponen a los valores de trabajo de la Federación Mexicana de Fútbol, tanto de Maribel como de su cuerpo técnico. Por lo anterior, todas las integrantes del cuerpo técnico de la Selección Femenil Sub-20 fueron separadas definitivamente. Los detalles más adelante aquí en SportsCenter, por lo tanto, habrá nuevo cuerpo técnico para el Mundial de la Categoría.